Bueno, muy bien, lo anuncié al inicio, esta noche vamos a estar con Silvia Núñez del Arco, una joven escritora a quien he querido entrevistar siempre, la veía a través de la televisión, me parece una chica muy valiente, muy libre, ustedes saben que es la esposa de Jaime Bailey, con él tiene una hija que se llama Zoe, ya tiene 20 meses y bueno, hoy día tenemos la amabilidad, Silvia ha venido solo por un fin de semana relámpago, les comenté que este programa es grabado, así que le doy la bienvenida de inmediato, Silvia, ¿cómo estás? Bien, súper contenta de estar contigo, gracias por invitarme y gracias por presentarme con tanto cariño. ¿Cómo ha sido tu retorno? Las gracias a ti, porque de verdad te quería conocer. ¿Cómo ha sido tu retorno a Lima? Bueno, sé que solo hoy, sábado y domingo, muy rápido y te vas, es por horas. Sí, he venido por horas porque Zoe está en Miami, entonces no, como hoy venía solamente a presentar la novela, esta vez la he querido dejar allá, es muy chiquita para subir el avión. Entonces he venido realmente. Zoe se ha quedado con Jaime. Zoe se ha quedado con Jaime, Jaime se ha quedado cambiando los pañales. Y todavía tiene pañales, claro, es bebita, pues 20 meses, ¿no? Sí, y Jaime sabe cambiar pañales, es un... Ay, se pelea un poco con el pañal, pero funciona. ¿Cómo está tu relación con Jaime? Bien, muy bien, estamos muy contentos. La verdad que en Miami tenemos una burbuja, como nuestra casa es como un lugar al que nadie entra, casi nunca vemos a nadie, casi nunca invitamos a nadie. Elegimos, claro, invitamos a cierta gente que nos... A tus amigos más cercanos, obviamente. Pero eso nos ha hecho mucho bien. Se han unido más. Nos hemos unido más, somos amigos, hay libertad. Bueno, yo creo que lo más importante en una pareja es la amistad. Exacto. Principalmente primero tienen que ser muy buenos amigos para entenderse, tolerarse, soportarse. La paciencia yo creo que es una muestra de amor, ¿no? Y todos tenemos efectos, uno no siempre está de buen humor, entonces vivir con una persona no es una cosa fácil, pero con nosotros ha funcionado hasta ahora, al menos va resultando. Me gusta, me gusta estar con él. Estás enamorada de Jaime. Sí. Y él ha escrito que está templado de ti. Sí, sí, y yo también de él. Te lleva 24 años. Sí. Increíble, muchacha. O sea, tú empiezas con él. Primero, primer punto, yo tengo que decirle a los televidentes de No Culpes a la Noche, Silvia Núñez del Arco, pues nos está sorprendiendo a todos, porque prácticamente está publicando una novela por año. A ver, primero fue Los otros que no ven. Lo que otros no ven. Perdón, Lo que otros no ven. Esta fue su primera novela. Sí. Ella en la portada, además, fue un lindo retrato. Después, Hay una chica en mi sopa, sí, sí, su segunda novela editada por Planeta. Por Planeta. Y esta es la tercera, es una novela erótica, que El Hombre que Tardó en Amar, Silvia Núñez del Arco, y bueno, pues es la biografía... ¿Tú crees? Triple X de Jaime. No, de Nicaela García y de Daniel Hall, por favor. Ya quisiera yo. Esta es tu novela, tu primera novela erótica. No. Bueno, de hecho, Hay una chica en mi sopa tiene, pues, sus grados. Y esta también. Pero esta es ya con todo. Yo creo que esta sí la podemos catalogar como una novela erótica. Por eso... Pero no solo como una novela erótica, yo creo que también tiene otras cosas. Me gusta porque es una historia de amor, básicamente. Y es una novela que cuenta cómo es el amor al comienzo, cuando es todo te amo, te adoro, hacemos el amor tres veces en el día, y al final, cómo es cuando se termina, cuando una de las partes se quiere ir, la otra no quiere, y te muestras todos lados. El personaje, Micaela García, es una joven que se enamora, pues, de un... es una joven fotógrafa. Fotógrafa. Que se enamora de un actor muy, pero muy, pero muy, pero muy famoso. Sí. De el Perú, de un país, en fin. De el Perú, ajá. Ya. Y entonces, Micaela, eres tú. Y él... No. Daniel Hall, ¿no? Daniel Hall. Daniel Hall es Jaime Bale. Ya quisiera, mira, te voy a contar. Lucía es mi alter ego, entonces Lucía está aquí y aquí. Y esta vez yo he intentado... Salir de Lucía. Y creo que lo he logrado. Es verdad, lo has logrado. Micaela García tiene 26 años, es poco más alta que yo, tiene el pelo oscuro, tiene como lunares en ciertas partes que no voy a contar, y... Tú tienes 24. Yo tengo 24, soy escritora, no soy fotógrafa. Pero uno siempre va revelando cosas de uno mismo en los escritos. De acuerdo. Yo no te voy a decir que no. Micaela a lo mejor es la mujer que a mí me hubiera gustado ser. ¿Por qué? Es un poco más desinhibida que yo. ¿Más atrevida? Sí, está dispuesta a jugar sexualmente con más libertad. Yo todavía estoy en el camino de desinhibirme y todavía siento... Digamos que eres un poco más pudorosa que Micaela. Sí, de hecho sí. Pero, Silvia, tú eres una muchacha atrevida. Ah, bueno, no es... Tampoco soy tan... No, no, no. Y aparte lo digo porque enfrentaste y te lo ahora que te conozco, te lo digo personalmente, enfrentaste críticas, insultos. Fue muy complicado. Sí. Yo me ponía en tus zapatos cuando tú estabas embarazada y de verdad me solidarizaba contigo porque me parecía muy, muy injusto. Entonces, si eres atrevida, luchaste por tu relación con Jaime, bueno, hasta ahora están. La prueba más grande de que tú te enamoraste y de que él se enamoró es que, ¿cuánto? Cuatro años después, ¿no? ¿Cuántos años ya llevas con él? Nos conocimos en el 2007 y empezamos a salir como en el 2008, más o menos. ¿Cuándo tú tenías 18? 19. 19. Y ahora tienes 24. 24. Es un montón de tiempo que llevan juntos. Entonces, sí, yo creo que sí has tenido niveles de coraje personales. Gracias. ¿Cuánto te costó enfrentar? Porque Jaime, pues, es uno de los personajes más mediáticos de nuestro país. Sí. Yo creo que al comienzo, por ejemplo, cuando salí por reuniones en televisión y tuve que escaparme de mi casa, cuando estaba en la televisión creo que no era consciente de lo que estaba sucediendo en ese momento. Yo pensaba que terminando la entrevista iba a poder irme a mi casa y dormir esa noche como si nada hubiera pasado. Pero yo estaba haciendo algo que en cierto punto era imprudente, pero creo que en otro punto era arriesgado, pero divertido. Yo creo que... Pero digamos, no me diste, no fuiste consciente del impacto mediático que iba a tener. Claro, no fui consciente. Cuando llegué a mi casa no pude quedarme a dormir ahí. ¿Por qué no pudiste? ¿Por qué tuviste que irte de tu casa? Mis papás estaban molestos y yo sentí que era mejor retirarme. Sentí que estaban muy molestos conmigo. ¿Sentías que los habías defraudado? No tanto así. Era como que no querían que yo estuviera ahí. Yo sentía eso. De repente ellos no... Que no que te querían en casa. Ajá. Que en ese momento era como... que no me miraban. Entonces yo me sentí muy incómoda. ¿Qué fue lo transgresor? Que te enamoraras de un hombre mayor. Jaime de hecho estaba separado. Sí. Era un hombre libre. Sí. Pero que ahora a la luz de los tiempos, de los años, de los meses transcurridos, teniendo una hija maravillosa con Jaime. ¿Qué fue lo transgresor, Silvia? Contarlo en televisión. Porque al final le cuentas, sí, nos llevamos unos años y todo, pero quizá hubiera sido mejor... La prudencia hubiera aconsejado, ok, no esconderlo, pero tampoco puedes hacer... O sea, digamos, todo tu entorno se enteró... Exacto. Como todos los peruanos. Exacto. Mis amigas y mis amigos. O sea, hasta ahora es como... tengo amigos a los que les de una explicación. Porque... Porque nunca entendieron lo que pasó. Y que eran amigos cercanos a mí. O sea, no que... amigos con los que salía todos los días, pero yo no les decía nada porque... No... ¿Por qué no decías nada? Porque no quería que me preguntaran. No quería la pregunta. No querían que me dijeran, pero ¿cómo lo conociste? Y ¿a dónde van? Y ¿cómo se ven? Y... no querías... No querías que invadieran tú. Exacto. Sentía que lo mío con Jaime en ese momento era más secreto, más privado, y quería que fuera así. En ese momento lo quería así. Claro, claro. Micaela, tu personaje en El Hombre que Tardó en Amar, tiene un amor clandestino. Sí. Y la clandestinidad puede llegar a ser, digamos, muy angustiante para la pareja, para la mujer, de repente también para el hombre. Pero es como que quieres contar y no puedes. ¿Cómo llevaste? Porque en un inicio tu relación con Jaime es clandestino. Al comienzo sí. ¿Nadie lo sabía? Nadie lo sabía. Nadie lo sabía. Y era divertido. A mí me divertía. No era que sentía la necesidad de contarlo. Por ahí escribía un poco sobre el tema, pero no lo publicaba porque en ese momento yo no había... ¿Fue un acuerdo mutuo de no revelarlo? No, fue un... No. De hecho, él sí, en algún momento se lo comentaba a alguien cercano. Tampoco es que lo escondíamos tanto. Claro, claro. O sea, en honor a la verdad sí, una amiga mía sabía o dos, ¿ok? Pero nada más. Y ya, pero... A ver, uno puede llegar a la clandestinidad. Te estoy viendo en la pantalla, qué bonito fotografías, ¿ah? Es, ¿no? Y te he visto en los... Mira qué linda. He visto tu participación en los programas de Jaime ahí. Levantas el rating, dice que cuando llegas, pero bueno. Perdóname la distracción, pero te estaba viendo. Silvia, uno suele llevarlo a la clandestinidad porque cree que es malo, porque eres la amante, porque... Mejor que no se enteren, como que es algo prohibido. Pero en tu caso no era prohibido. No, para nada. No, porque cuando yo estuve con Jaime, Jaime era un hombre soltero y no había realmente una razón para esconderlo. Y realmente no era que lo escondíamos al punto de que si nos veían juntos lo negáramos, sino que tampoco era un tema abierto del que yo dijera, hey, por si acaso, estoy... Tampoco eso, pero tampoco el otro extremo de esconderlo. Porque no era todavía muy serio, quizás por eso... Exacto, exacto. Porque se estaban conociendo. Porque nos estaban conociendo, porque ninguno de los dos sabía dónde nos iba a llevar esto, entonces... Y porque no es fácil ser la pareja de Jaime, imagino. Entonces, claro, entonces era mejor hacerlo en ese momento, en nuestro caso. Fuiste prudente en ese caso, pero en el lanzamiento oficial de tu romance, ¿ahí crees que de repente no debiste hacerlo en televisión? No, no me arrepiento. Ah, no te arrepiento. No me arrepiento. Yo, es verdad, no me di las consecuencias y no sabía en qué me metía, pero no me arrepiento. Creo que fue divertido, valió la pena. Lo hicimos por todo lo alto, todo el mundo se enteró. ¿Ha valido la pena enamorarse de Jaime Begley? Por supuesto. ¿Tener una hija con él? Por supuesto, por supuesto. Zoe tenía que llegar y a Zoe la hemos esperado por mucho tiempo. La gente no sabe esto, pero nosotros, desde que nos conocimos al poco tiempo, ya queríamos tener un hijo juntos. Tampoco era que... Ah, o sea, ha sido un hijo deseado, buscado. Por supuesto. No ha sido como algunos decían, ah, un... De ninguna manera. De ninguna manera. Nosotros, milagros, nosotros sabíamos el juego que estábamos jugando. Cuando uno está con una persona y no toma las medidas necesarias para que no ocurra un embarazo, entonces sabes que eso es una posibilidad. Sí, pero ustedes era una relación que buscaba... Sí, queríamos que Zoe llegara y ahora que está acá es... Es linda tu bebé. Gracias. Linda, linda. Tengo que ir a una pausa. Ok. La primera, como tú sabes, de televisión. Sí. Pero yo creo que se han dicho muchas cosas que no son ciertas, ¿no? Sí. Muchas, imagino cómo son dos personajes tan mediáticos como ustedes dos. Pero bueno, yo te agradezco por haber venido aquí al programa. Me lo agradezco. Voy a ir a una pausa y, por supuesto, he lanzado en Twitter qué le preguntarían a Silvia Núñez del Arco si pudieran entrevistarlo. Después de esta pausa le voy a hacer a Silvia las preguntas que me han hecho llegar por Twitter. Y, por supuesto, lean El hombre que tardó en amar. Ella dice que no, pero yo sospecho que sí son todas las aventuras de Silvia y Jaime Bailey en vivo y en directo y en 3X. Ya regresamos.